¿Qué tal? Buenos días. En este día tan especial para ellos, feliz día de los jubilados aceiteros, de parte de la Comisión Directiva y de todos los trabajadores aceiteros. Los invitamos a ver estas imágenes que preparamos del Departamento de Prensa para todos ustedes. Departamento de Prensa para todos ustedes. Bueno, en nombre de la Comisión Directiva, Daniel, porque acá hay años de esfuerzo de parte de ustedes y de aporte del sindicato, y hoy tenemos la posibilidad de estar disfrutando así, junto a todos juntos, ¿no? Para nosotros es una gran alegría, lo hace sentir muy bien, y el hecho de poder alasajarlos a ustedes es un gusto estar con todos ustedes, compañeros de toda la vida, ¿no? Yo me siento muy satisfecho, muy pleno, haber conocido a muchos jubilados, haber conocido a muchas personas que me han ayudado a ser la persona que soy hoy. Así que soy un agradecido a todos ustedes, y lo único que tenemos para decirles ¡Feliz Día del Jubilado! 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 Porque hace muchos años que soy afiliado, conozco un poco el paño de los jubilados, y estamos muy agradecidos por eso. ¿Qué te parece esta fiesta? Muy linda, muy linda. Ojalá que esto se siga repitiendo todos los años, porque acá estamos armando una comisión nueva, que nos está apoyando Jorge Geuna, estamos con Jorge Acuña tratando de buscar gente más o menos que quiera colaborar con la nueva comisión y nos sentimos cómodos y ojalá que estemos más unidos que nunca y le agradecemos a las comisiones que están en actividad como Pablo Reguera López y Succi que son gente que hace muchos años que está de las copas feliz, de las copas feliz, de las copas feliz Comprinos, vamos a hacer un merendi porque creo que se inició y aquí además van a tener la fiesta de los jubilados así que vamos a brindar por esas dos cosas porque fue el inicio de una nueva fiesta y es porque tenemos la posibilidad de brindar con el mejor salón de la zona que uno de ustedes lo está teniendo así que un doble brindle, un brindle para todos y que nos encuentre el brindlejo de la mejor manera ¡Gracias! 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 ¡Gracias!